La Universidad Politécnica de Valencia ha guardado un minuto de silencio como muestra de repulsa y condena a los atentados ocurridos en Bruselas que han causado 30 muertos y 230 heridos. La comunidad universitaria ha querido expresar este sentimiento en el acto de ahora y hemos tenido aquí estudiantes belgas con nosotros que nos están pasando muy mal y las universidades han agradecido mucho las muestras de solidaridad que están recibiendo de sus compañeros y compañeras, de los profesores. Volcada por principio en la promoción de la educación, la tolerancia, la internacionalización y el respeto a la diversidad, la UPV ha expresado su enérgico rechazo a toda forma de violencia, así como su apoyo a las familias de las víctimas y al pueblo belga.